Clássing con tablas, en el duelo de resistencia, Sarmiento y Chaco Forever no pasaron del cero y quedaron a mano, el decano sigue en lo más alto, es una joya, Central Córdoba venció a Douglas High en pergamino y se trepó a la cima de la zona 3, Diego Jara hizo de la suya. Zunchales se tiñe de verde, Unión vivió una fiesta en el Clásico frente a Libertad y lo goleó por 3 a 0, el equipo de Toseto conoció la victoria por primera vez en el campeonato. Picó en punta, Ferro goleó a Deportivo Madrid que se hunde en el fondo y recuperó la cima, Alvarado sumó en roca y quedó como escolta, Chipoletti de la mano de Piñera da Silva le llevó un triunfazo de Lincoln. El Lobo intratable, con gol del tanque a Mieva, Gimnasia continúa en la senda de la victoria, Desamparados dio en la tecla y volvió a ganar. Torneo Federal A, fecha número 10, Torneo Federal B, capítulo 16. Torneo Federal B, capítulo 16. Torneo Federal B, capítulo 16. ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Interior Futbolero. Nueva fecha del Torneo Federal A y nueva fecha del Torneo Federal B, con clasificados y ya tenemos dos descendidos en la cuarta categoría del fútbol argentino. Luca Vendallán, ¿cómo te va? ¿Cómo estás Diego? Han habido clásicos en el Torneo Federal A también, en donde ha sido un 0 a 0 entre Sarmiento y Chaco Forever. Y grandes partidos, lo vamos a estar repasando. Me parece que es ratificante lo que está haciendo Ferro de Pico, que gana, vuelve a ganar, todavía no ha perdido en el torneo. Es verdad, Ferro de Pico es el líder de la zona, donde Alvarado empató en condición de visitante y por eso cambió justamente y volvió a la punta el equipo de La Pampa. Buen presente de este gran Ferro de Pico, que está teniendo una muy buena temporada, teniendo en cuenta que aplastó a Madrid, que está teniendo un muy mal torneo y está peleando prácticamente la zona del descenso junto a San Cinella, que quedó libre en esta fecha. Por otra parte, Central Córdoba de Santiago del Estero, que ganó frente a Douglas en una de las últimas, 2 a 1 le ganó en Pergamino. Otro de los equipos que viene muy bien. Y también decíamos y hablamos de lo que tiene que ver con el clásico que fue 0 a 0 entre Chaco y Sarmiento. Exactamente, donde el decano recibía a Chaco Forever en su cancha, siendo líder me parece que Chaco, a fin de cuentas, el empate no le cae nada mal, teniendo en cuenta que venían levantadas y que se enfrentaba al líder de la zona. Fue 0 a 0, la fiesta estuvo en las tribunas y otro clásico que vamos a ver es el de Sunchales, donde Unión consiguió la primera victoria en el campeonato y le ganó 3 a 0 a Libertad de Sunchales. No venía para nada bien Unión, un presente comparado con las otras temporadas, las anteriores, en donde Unión siempre llegaba a las instancias finales, estaba ahí del ascenso, no venía para nada bien. Bueno, el equipo de Toseto volvió a la victoria con un gran triunfo, como decías vos, frente a Libertad. Y también remarcar lo que fue el golazo, que imagino que va a estar en las perlitas, de Cipolletti. ¿Qué golazo? ¿De Piñora de Silva? De cachetada, medio de tijera, de chilena. Me parece que chilena, vamos a ver a la derecha. Me pareció que fue una linda chilena, un lindo gol de Cipolletti frente arriba a Darío de Alinco, que se trajo 3 puntos espectaculares, teniendo en cuenta que en la semana había recuperado su partido contra Villamitre y hubo muchas quejas con el arbitraje con respecto a ese partido de Cipolletti-Villamitre, donde el conjunto vallense se llevó 3 puntos importantísimos de la visera de Cemento. Además, vamos a estar mirando la victoria de Ginas y Tiro de Salta. Muy buena victoria, donde le ganó a Esportivo Patria y ahí quedó un saldo negativo. El único técnico que se fue de la fecha, Julio César, el huevo Torezani, aquel ex hombre que ha jugado en Boca y en River, también independiente, hoy técnico de Esportivo Patria o hasta hace unas horas técnico de Esportivo Patria, ha dejado el conjunto formoseño luego de lo que fue la derrota. Sí, en cuanto a lo que se ve en el programa, ya hemos repasado bastante el torneo Feral A, vamos a estar repasando lo que tiene que ver con el torneo Feral B, porque vos lo decías, han habido varios descensos, un equipo que se termina salvando porque no es solamente un partido en el sur. Exactamente, sí, 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 la verdad que es una situación muy complicada la que se está dando en la Patagonia, donde los equipos de Caleta Olivia con poquito y nada se salvaron del descenso, y realmente tuvieron que ganar un solo partido en todo el torneo para salvar el descenso. Pero bueno, será motivo para charlar seguramente cuando repasemos el show de goles del torneo Feral B. Si te parece, ya nos metemos en la décima fecha del torneo Feral A, con dos clásicos, un técnico que se fue y muchos goles. Torneo Feral A en marcha. Show de goles del torneo Feral A, arrancamos el Lincoln para el triunfo de Chipoletti, la mala salida de Agustín Estarópolis y la definición del misionero Jorge Piñero da Silva, marcando el 1 a 0 para la victoria del Capataz, el albinegro que suma tres puntos importantes en el Coliseo y se mete en zona de clasificación. 0 a 0 el partido entre Independiente y Villa Mitre, en la chacra no se sacaron ventaja, el conjunto vallense sigue invicto y en zona de clasificación, el rojo lleva cuatro sin victoria. Y nos vamos al coloso de Barrio Talleres para ver el 4 a 1, la goleada del líder Ferro de Pico, el equipo del Totti, Sergio Arias, que arrancaba perdiendo, sin embargo, con el tanto en contra de Facundo Urquiza, el ex agropecuario, pero iba a aparecer el autor Parisi, siempre protagonista de este verde piquense por la izquierda, el centro al área para la definición y la ley del ex de Cristian Girard, el ex Deportivo Madryn y Brown de Puerto Madryn, convertía, ponía el 1 a 1 para el equipo local, ya en la segunda parte del centro, la bajaba nuevamente Parisi y la definición del Rosarino, el huevo de Manuel Hermida, poniendo el 2 a 1 para el equipo local, para el puntero de la zona 1, que volvió a la cima de la tabla de colocaciones, nuevamente aparecía Parisi, la devolución de Hermida, y el tanto del Toro Parisi, el quinto para él en el torneo, el goleador de este Ferro de Pico, y iba a haber tiempo para más, Pedernera aparecía por la derecha, iba a tirar el centro y la definición del Mono, el santafesino Cristian Taborda, para el 4 a 1 final, ganó Ferro en la pampa y sigue como líder. El escolta Alvarado igualó 1 a 1 en el maiolino, frente a Deportivo Roca, el primero para el Torito a los 37 del primer tiempo, Federico Paulucci, luego de esos dos cabezazos, antes de que finalice la primera mitad, Nicolás Treco puso el 1 a 1 para el naranja, que sigue con nuevamente unidades en el fondo de la tabla. La tabla, la lidera Ferro de Pico con 19, 18 el escolta Alvarado, Villamitra y Chipoleti, los que están clasificando. Zona número 2, victoria de Desamparados frente a Estudiantes de Río Cuarto, Luca Farías pone el 1 a 0 a los 30 del segundo tiempo, con ese tiro libre de Zurda, cuarto gol en el torneo para el ex Chipoleti. Lindo gol del Tecla, para que Desamparados quede como escoltas de la zona. Vamos al Estadio Municipal de las Estancias, para ver a Unión a Conquija, que enfrentaba Juventud Unida Universitaria de San Luis, otro de los equipos protagonistas de la zona, que lo venció por 2 a 0 en condición de visitante. Abría la cuenta el mendocino Nicolás Aguirre, tras la habilitación de Pérez Tarifa, el segundo una avivada jugada rápida, y nuevamente el mendocino Nicolás Aguirre de Zurda, para definir y darle tres puntos importantes al equipo de San Filipo. Primera victoria dura acá en las Heras, le ganó 3 a 1 a Deportivo Maipú, el visitante se ponía en ventaja con este gol de cabeza, de Lucas Masoero, a los 26 del primer tiempo. En la primera mitad también, le iba a igualar Maximiliano Herrera, con este gol, esa volea de derecha, que le pica al arquero y lo complica. La verdad, formidable el derechazo, nada que hacer para el 1. En el complemento, le iba a dar vuelta el globo láser, con este gol a los 10 del segundo tiempo de Nicolás Ali, un rebote complica al arquero Vistarov, que calcula mal, y nada puede hacer para evitar la caída de su equipo. Ya a los 43, el globo que iba a conseguir sus primeros tres puntos en su casa, ante su gente, con ese marco impresionante, lo iba a conseguir con este 3 a 1, desborde por derecha, iba a aparecer en el punto del segundo palo, otra vez Herrera, que domina la pelota, y define para el 3 a 1 final. El hombre que volvió a Huracán Las Heras, Maximiliano Herrera, que ascendió con el globo, vuelve de Zapla, y le da su primer triunfo en el torneo, al equipo de Gustavo Reggi, y otro que ganó por primera vez, fue el equipo de Bermegui Gutiérrez, que arrancó perdiendo también, con el tanto de Manuel Décimo, para Unión de Villa Krause, que lleva seis partidos sin ganar, pero luego iba a aparecer, el penal sobre Gato en el área, que iba a cambiar por gol, Emanuel Díaz, iba a poner el 1 a 1, para el equipo celeste, y en La Perrera, iba a aparecer como siempre, el goleador Nicolás Gato, el río cuartense, iba a definir, para darle el 2 a 1 al perro, ganó en condición de local, el equipo de Bermegui, primer triunfo en el torneo. Otro que ganó de local, como nos tiene acostumbrado, de Gimnasia de Mendoza, el puntero, 1 a 0 a San Lorenzo de Alem, con este cabezazo formidable, Damieva, centro de Aguirre, cabezazo del goleador, 1 a 0 y punta para el pituco. Lindo gol, el de, el hombre de Cutralcó, Juan Martín Amieva, que iba a definir, el 1 a 0 para el Lobo, que es el líder con 22, 17, tienen los escoltas, Juventud, Unida y Desamparados, también clasifica, estudiantes de Río Cuarto, ya han ganado todos en la zona. Esportivo Las Parejas, y el Depri igualaron 1 a 1, el equipo visitante, que sí invicto, se ponía en ventaja a los 10, con este gol de Sergio Chitero, el hombre de Paraná, y su cuarto gol en el certamen. A los 17, del primer tiempo también, el árbitro, Darío Rojas Martínez, iba a ver penal, y el jugador, Brian Mesa, iba a definir despacito, suavecito, a la izquierda de Orsellet, 1 a 1 final. Siete empates, y dos victorias, para el Depro, el único invicto, de la zona 3. Vamos al Miguel Morales, a Pergamino, para ver el triunfo, del Ferroviario Central Córdoba, que arrancaba ganando, con el tanto de Alexis Ferrero, el ex hombre de River y Tigre, entre otros, tras esta serie de rebotes, en el área, ponía el 1 a 0, para el equipo de Colioni. Sin embargo, el centro al área, del tanque Hernán González, y la definición, de Horacio Martínez, el ex Cañuelas, para poner el 1 a 1, con esta hermosa tijera, para el Milan, de Pergamino. Sin embargo, en una de las últimas, la corrida, de Diego Jara, de 70 u 80 metros, arrancó desde su propia área, el concordiense, y va a definir de zurda la joya, para darle el triunfo, a Central Córdoba, y la cima, de la zona 3. 3 a 0, le ganó Unión a Libertad, primera victoria, en el torneo, para el conjunto verde, y el 1 a 0, a los 12 del segundo tiempo, Diego Cálgaro, aprovechaba el rebote, del arquero, Diego Antonio. El segundo, 5 minutos después, Maximiliano Sola, otra vez floja respuesta, del 1 de Libertad, el verde se ponía, 2 a 0. Luego, 10 minutos después, también, mientras vemos la definición, del defensor de Unión, en su primer gol, en el certamen, vemos el tiro libre, de la derecha, falla Diego Antonio, 3 a 0, Marco Fernández, se te llevaba la historia, ganó el verde, por primera vez, y hunda en Libertad. Mal momento, del equipo de Truchet, se repuso en el clásico, el equipo de Toseto, en Paraná, dirigió María Soledad Ríos, primera experiencia, como jueza, en el torneo federal, como árbitra principal, empataron 0 a 0, Atlético Paraná, y defensores de Belgrano, de Villa Ramallo, en el Pedro Mutio, no se sacaron ventajas, el equipo de Servilla, y el equipo de Storti. Gimnasia de Concepción, del Uruguay, le ganó 3 a 1, esportivo Belgrano, el primero, Luciano Leguizamón, golazo del delantero, por arriba del 1, nada que hacer, para el arquero, la igualdad, iba a llegar del defensor, Nahuel Rodríguez, luego del centro, de la izquierda, a los 19 del primer tiempo, el verde ponía, el 1 a 1, el equipo local, lo iba a poner en ventaja, otra vez, pero ya en el segundo tiempo, nueva pelota para Leguizamón, que va a rematar, y la pelota, da en la mano del defensor, penal marca al juez, no lo duda, y el propio Leguizamón, a la izquierda del 1, ponía el 2 a 1 parcial, ya, a los 39, ya de contra, el goleador, Lautaro Roble, que lleva 6 en el torneo, recibe dentro del área chica, y sentencia la historia, 3 a 1, para el Lobo de Entre Ríos. La zona número 3, es liderada con 20 unidades, por Central Córdoba, 18 tiene Esportivo Belgrano, también clasifican Defensores, y Douglas Hay de Pergamino, con el triunfo de Unión de Sunchales, ya han ganado todos en la zona. Zona número 4, y arrancamos con la victoria de Ginás, y tiro por 2 a 0, frente a Esportivo Patria, que ya no tiene DT, porque se fue el huevo Torezani, el primero, Garabano, pone el cabezazo en el segundo palo, y el 1 a 0, el segundo, Herrera, el chico del club, arranca por derecha, va a entrar al área, va a enganchar, y va a definir, lindo de zurda, el segundo gol liquidado a la serie, 2 a 0 ganó el Albo, que está en zona de clasificación. Gran remontada, de la mano del Tano Riggio, para el equipo millonario, vemos ahora, a Crucero del Norte, que igualó 0 a 0, ante Deportivo Mandichú, 4 partidos invictos, para el colectivero, hay que decir que el algodonero, todavía sigue sin ganar, en el torneo. Alto Sor nos aplauna, las sensaciones del campeonato, le ganó 3 a 1 a Guaraní, el primero este golazo del colombiano, Rubén Robledo Correa, a los 8 del primer tiempo. También, en la primera mitad, a los 20, el segundo iba a ser de Pablo Acosta, que recibe este regalito en el área, la tiran para atrás de Guaraní, excelente definición, del jugador merengue. El descuento, iba a ser también, en la primera mitad, pero a los 40, a los 21, en la experiencia de Luchans, el goleador, el ex jugador independiente, entre otros, se iba a ir mano a mano, y atención, entra al área, se pone nervioso, no señor, porque la pica, nada que hacer para el arquero, y el defensor, gran definición, gran jerarquía, del volante por izquierda. El 3 a 1, también en el primer tiempo, Jonathan Acosta, a los 44, iba a liquidar la serie, porque si ver 3 a 1, aguanta a los defensores, sale el arquero, lo define, gana el merengue, y es escolta. Increíble momento, del equipo del negro, Singa, de la mano de Singarielo, en el torneo, San Jorge y Antoñana, igualaron 1 a 1, iba a arrancar ganando, el local, con este penal, que cobraba Federico Cano, no iba a poder, Pave, remediar su error, iba a ser tanto, de Juan Cabrera, de penal, sin embargo, iba a reaccionar, Lucas Acosta, iba a poner el 1 a 1, para el salto, santeño, que lleva 5 sin ganar, por su parte, San Jorge, sigue sin ganar, en condición de local, desde que estrenó, su nuevo estadio. Último partido, de la zona 4, el clásico de resistencia, Sarmiento y Chaco Forever, igualaron 0 a 0, el local sigue puntero, e invicto, las chances para el visitante, este cabezazo, fácil contiene carrera, y la polémica de la tarde, remata Orsan, da rebote el Edesma, y el propio Chalave, la manda a guardar, pero en línea marca, offside, el partido terminó en 0. Guaymas Tornero, fue el árbitro del encuentro, que invalidaba la acción, Sarmiento sigue líder con 22, 19 tiene Sapla, la sensación, Crucero y Gimnasia de Salta, están clasificando, por ahora está fuera, Chaco Forever. Tabla de goleadores, Pablo Palacio Salvarenga, tiene 7, Alto Laguirre, misma cantidad de tantos, 6 tiene Robles, el de Gimnasia, y también 6 para el Tanque Silva. Hay decisiones en la vida, que son tan importantes, que las queremos tomar para siempre, el amor de tu vida, querés elegir un seguro, que te acompañe para siempre, Grupo Sancor Seguros, seguro para siempre. Completísimo el resumen, como siempre, del torneo Federal A, con todos los goles, vamos a ir a una breve pausa, y después de la pausa, se nos viene... Se viene la Patagonia, que como decíamos, como se salió un equipo, con 3 puntos, en todo el torneo, una sola victoria, que fue la de este último, fin de semana, y también las zonas de Buenos Aires, y el centro del país. Ahí vamos a ir entonces, vamos a una breve pausa, y enseguida volvemos. ¡Gracias!